Y en Tamaulipas, mire usted lo que sucedió. Un trailer arrastró por varios metros a un taxi con pasajeros a bordo en el municipio de Altamira. Se desconoce si el chofer de la unidad de carga no se percató que llevaba delante del vehículo a este automóvil, sino a lo mejor también pudo haber sido que lo hizo de manera deliberada. Aún no se sabe. Varios conductores tocaron el claxon, trataron de avisarle para que el trailero detuviera la marcha. Una patrulla de tránsito alcanzó el trailer y los policías lo obligaron a detenerse. El taxista sufrió lesiones leves y los pasajeros se retiraron por sus propios medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!